Hola a la General, la que viene antes de la protección, así que no sé si la va a afectar o no, a la suya. Es la mora, eh. A ver, es su vivienda. Vamos a comprobarlo. Vale, la instalación en este caso está con la General. Se saquemos antes de ver. Mira, esta es la caldera aquí. No, pues de estrauzos de vida, ¿no? Es que era bueno cuando estaba la caldera, entonces. Sí, mira, la caldera de uno de la caldera está ahí. El falso techo bien. Y la caldera donde está. Ve a ver cómo ha quedado la caldera. Y 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 la caldera.